Último video Haber nacido en América es como la televisión Y era de bellas imágenes que alegra el corazón Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción De América, yo soy De América, yo soy De color de la tierra yo he nacido Para un ser mi idioma es castellano Cuando el norte dice que soy latino No me quieren decir americano Soy el gauncho galope por las pampas Soy charrua, soy jíbaro, botumano Soy chapín, esquimal, príncipe, maya Soy latino, soy charro, mexicano Si el que nace en Europa es europeo Y el que nace en el África es africano He nacido en América y no veo Porque yo no he de ser americano Porque América es todo el continente Y el que nace aquí es americano Yo soy De América De América Más como hijos de Dios somos hermanos Yo soy Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Desde Chile y Costa Rica, Salvador y Uruguay Desde Chile y Costa Rica, Salvador y Uruguay Desde Chile y Guatemala, México, Cuba y Bahamas Todos son americanos sin importar el color Yo soy Yo soy De América Yo soy De América Yo soy Y América Yo soy Y América Yo soy Todos a las manos, que sea bonito, todos juntos, pongan La Grammy goes to Gracias, América, Sin Fronteras Los Tigres del Norte Y América Yo soy De América Yo soy De México Yo soy De Sinaloa Yo soy De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy Para ustedes, con todo cariño Y todavía, América Muy amables Muchas gracias 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 Vamos a contarles una canción